El partido de Guatemala contra México cada día se está empezando a calentar, señoras y señores. Y es que la selección mexicana y principalmente la prensa mexicana parecen estar conforme con el partido amistoso ante la selección guatemalteca. Y en este video analizaremos las declaraciones que sacó Fox Deportes de algunos de sus periodistas en donde resaltan el por qué se está jugando con Guatemala. Se debe de jugar, no se debe de jugar, es una pérdida de tiempo, no. En este video analizaremos todas sus declaraciones. Mi nombre es Fabricio Guzmán, comenzamos con este video. Bueno, señores y señores, este miércoles 7 de junio juega la selección guatemalteca ante la selección de México. Esto en México, específicamente en Mazatlán, en el estadio Kraken. El partido sin duda alguna será bastante interesante para ambas selecciones. Primero para una selección guatemalteca que clasifica a su Copa Oro después de no haber clasificado por más de 7 años y una selección mexicana que busca de nuevo el título del campeón de CONCACAF. Cosa que se le ha hecho esquivo últimamente ya que la selección estadounidense ha estado haciendo muy buenas actuaciones en la Copa Oro y siendo campeón. No hay duda alguna de que todos estamos claros que es un partido de preparación. La selección mexicana viene de una lamentable eliminación en Qatar 2022 y la selección guatemalteca plantea ir mejorando poco a poco sus fórums. Sin embargo, algunos periodistas parece de que no están conformes con estos amistosos, principalmente en Fox Deportes. Veamos las declaraciones sobre el partido entre Guatemala y la selección de México de esta prensa mexicana. ¿Vas a realizar dos amistosos? Uno de ellos el primero, el 7 de junio, en Mazatnal, frente a Guatemala. ¿De qué te sirve enfrentar a Guatemala pensando en el foco en Estados Unidos? ¿De verdad no hay mejores rivales para la preparación de México? ¿No los encuentran? ¿Quién elige esto? ¿Realmente Coca quiere enfrentarse a Guatemala? ¿Para qué? Las decisiones de Coca vienen siendo mucho más políticas que futbolísticas. Hasta que Coca no se convenza que él es el entrenador de la selección mexicana de fútbol y no es un dirigente de la federación mexicana, y me parece que la selección va a estar complicada porque todas las decisiones que ha tomado Coca han sido políticamente correctas. Primero quiero resaltar algo, comprendo la molestia del pueblo mexicano tras la eliminación de fase de grupos en la Copa del Mundo, tras la eliminación de la Copa del Mundo Sub-20, la cual sí clasificó Guatemala, aunque no nos fue para nada bien, y comprendo totalmente la frustración que hay en todos los procesos en general de la selección mexicana. Sé que hay mucha problemática en este tema, pero aún así yo creo de que al ser un nuevo proceso, el que se está armando con la selección mexicana, deben ir paso a paso y no pueden exigir rivales de primas a primeras. Lo digo por experiencia propia, porque somos Guatemala, en mi caso, créanme, cuando regresamos de la suspensión, no conseguíamos un amistoso ni siquiera ante la selección de Costa Rica. Primero tuvimos que foguearnos ante Puerto Rico, hacernos un poquito de caché, un poquito de ímpetu, de, ¿cómo decirlo de una manera para que todos lo entiendan? De prestigio, para que puedan tomarnos más en cuenta. Ahora, ya que nos armamos un poquito más de prestigio, con la llegada de Luis Ferranontena, ya podemos enfrentarnos ante selecciones que para nosotros son competitivas, como su selección, la cual es la mexicana. Aún así, creo yo que México tiene que aterrizar un momento en la realidad. Hoy por hoy no son esa selección mexicana tan competitiva como en años anteriores, y tienen que saber que tienen que ir escalando. Al ser una participación de Copa Oro, tienen que enfrentarse ante rivales de Copa Oro. Y la selección de Guatemala es una selección en la cual se puede enfrentar en cuartos de final la selección mexicana. Por lo cual, yo creo que el decir que este partido es inútil, o que no sirve de nada, o que los federativos son los que imponen esto, la verdad me parece un poquito fuera de lugar, porque creo yo que nos estamos fogeando para Copa Oro, medita ante rivales de nivel Copa Oro. No me parece el mejor partido amistoso para la selección mexicana, hablando yo como guatemalteco, pero tampoco me parece una falta de respeto a la afición mexicana, porque, a ver, es que están jugando una Copa Oro, no pueden pedir a Brasil, porque de nada les sirve que jueguen contra Brasil, que Brasil los golee y que no hayan aprendido nada. Es la realidad. Si el día de mañana juegan un solo partido amistoso con Brasil, no digo una... ¿Qué te digo yo? Una cuadrangular. Una cuadrangular con Brasil, por supuesto, que les sirve. Pero un solo partido contra Brasil, que los goleen y después arrancar la Copa Oro, no les sirve de nada. Van con la moral hasta abajo. Ustedes tienen que ir con la moral arriba. ¿Es un arma de doble filo enfrentarse a Guatemala? Sí, porque si Guatemala te gana, o Guatemala te saca un empate en México, la verdad es que la moral va a ir un poquito hacia abajo para la selección mexicana. Aún así no me parecen los peores duelos que puedo haber tenido de la selección mexicana. Ahora, hay otras declaraciones que me parecieron un poquito más interesantes y es de este otro periodista mexicano que las veo un poco más coherentes. Escuchemoslas. Yo no puedo comprobar de que los directivos ponen convocatorias y demás. Se ha hablado mucho de esto, sobre todo por el tema comercial. Yo sinceramente espero que no sea cierto. Yo no tengo confirmación de que haya sucedido de acuerdo a la información que tengo. Pero los malos manejos en cuanto a las directivas que manosea la selección mexicana se prestan para que puedan crear estas sospechas. A mí me parece que, mira, al final te toca enfrentar a Guatemala en Mazatlán. Primero, qué milagro, ¿no? Que van a jugar en territorio nacional y no en Estados Unidos. Segundo, lo decía en esa vez que mencionabas, Claudia, para mí es para ganar. Para ganar y que anímicamente llegues mejor. Luego te tocará enfrentar a Camerún que va a llegar con una selección decente con base a lo que ellos tienen. No va a estar ni Abubacar ni Chupo Motín, pero el resto es una buena plantilla. Entonces, te va a exigir físicamente, te va a exigir también porque la mayoría de estos jugadores prácticamente todos juegan en Europa y algunos en Major League Soccer, pero tienes que llegar con la moral alta para vencer a Estados Unidos. Ellos tienen que creérsela de que sí son el cambio, de que Qatar quedó atrás y sacarse la espina. Pero tiene que partir, creo yo, desde el convencimiento del entrenador y que los jugadores le crean a Diego Coca. Me gustan más estas declaraciones, son un poquito más relajadas y comprendo de verdad la frustración de la periodista que me parece que es española por el acento. Comprendo la frustración de que obviamente no se tomen en cuenta jugadores de la base mexicana, pero también considero que hay que darle fogueo a los jóvenes o a la nueva generación mexicana. Entonces, a mí me parece que los partidos muchas veces pueden llegar a ser frustrantes para cierto sector de la prensa, yo lo entiendo, pero ya se ejecutaron. Y la verdad es que sí, se puede criticar las decisiones de la federación, pero considero que atacar gratuitamente al nivel de las elecciones a las cuales se enfrentan me parece una cosa muy poco ética y que no se debería de hacer. Mejor se debería de ver de qué manera se puede aprovechar. La crítica destructiva no lleva a nada, la crítica constructiva sí. ¿Qué se puede hacer para mejorar lo que está pasando con la federación mexicana de fútbol? Diego Coca no será adecuado que se pueda hacer para que sea el adecuado. Los partidos avistosos no son los adecuados que se pueda hacer para que sean los adecuados. No menospreciar, no ser prepotentes con lo que está pasando y con la situación que vive su selección, que insisto, es muy frustrante porque aquí en Guatemala se ha vivido y por mucho tiempo, pero considero yo que tampoco es como para menospreciar el nivel que está mostrando Guatemala porque si nos vamos a la realidad de los resultados que ha tenido Guatemala con México en los últimos dos años, podemos decir, bueno, más bien en el último año, desde que entramos técnicos mexicanos a Guatemala, los resultados han sido positivos para la selección guatemalteca. El empate en suelo americano, luego la victoria que conseguimos en penales, que obviamente considero que no es un parámetro para decir que Guatemala es mejor que México, pero sí que es una selección que está pidiendo respeto y que los periodistas siguen sin respetar. Pero bueno amigos, esa es mi opinión, ahí apareció el cameo de una mano, pero bueno, esa es mi opinión de este video. Dejemos ustedes en los comentarios qué opinan sobre este tema. ¿Consideran que son adecuadas las declaraciones de los periodistas mexicanos? ¿Consideran que no? Bueno, periodistas mexicanos y españoles, al parecer, pero bueno, ustedes déjenme en los comentarios qué opinan. Como siempre, es muy importante que dejen su like y que compartan este video con todos sus amigos para que sigamos haciendo más en esta comunidad. Ya casi 100.000 en YouTube. Así que, suscríbanse mucho, apoyen el contenido que es la maratosa con Flemix. Y bueno amigos, este fue el video del día de hoy. Espero te haya gustado. Si es así, regálame un me gusta. No olvides compartirlo con todos tus amigos y suscribirte a este bellísimo canal. Recuerda seguirme en mis redes sociales, aparecemos como Fútbol Getsal en Facebook y en Instagram y en mi perfil personal como Fabricio bajo 343. Y ahora sí, nada más para leer me despido. Mi nombre es Fabricio Guzmán del canal Fútbol Getsal. Nos vemos en la próxima con un nuevo video. Hasta pronto, que Dios los bendiga.